Voy a hacer la receta del huevo en mi cara, la que nos dijo Arely Senao. Así que les cuento cómo me queda solo con la yema. Ahora sí. Y con esta, hago mi mascarilla. Voy a lavarme la cara muy bien. La exfoliación después se las hago. Voy a dejarme la limpiecita y me aplico la yema de huevo. Ahora sí, voy a tomar la yema del huevo. Ya la reventé. Me la voy a aplicar con las manos, que no tengo brochita para más. Ella decía que se la aplicaba a uno, solo la yema. Y se la dejaba hasta cuando uno sintiera como que ya le estaba estirando a uno la cara. Bueno, así me quedó la cara. Voy a quedar, no hablar mucho porque empieza como a sentirse tiecita. Ya me la retiro con abundante agua fría. La voy a dejar más o menos unos 20 minutos a ver cómo me va. Me estira horrible la cara, la estiro. Casi no me la quito. Dios mío. Pero sí llega un momento en que cuando me vi en el espejo, me vi la cara así, estirada, espectacular. Bueno, voy a terminar de secarme la cara y ya. Les muestro cómo quede. Listo. Ya. No me voy a aplicar ninguna crema hoy, que normalmente me aplico, para ver qué resultados tienen. Pero a mí me encantó. Me gustó. Me pareció que estiró. Lo único difícil es que al final sí toca echarse muchísima agua para poder retirarlo. Bueno. Esto se hace una vez al mes. Me gustó. Me gustó el reto del huevo. De Anely Senado. Les cuento cómo me amanece mañana la piel. De Anely Senado. Bien. Gracias. Bien. Bien. Gracias.